hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a estrell tirándole mi nombre es daniel de león hoy estaremos hablando señores de bramil reyes la mole que luego de la temporada grandiosa que está teniendo en la república dominicana le llueven las ofertas de equipos de grandes ligas así como lo oyen estaremos hablando de los doyers de los ángeles que señores votan aún sin número de jugadores de su organización estaremos hablando de un lanzador llamado diego castillo que firma un contrato con el equipo de los campeones mundiales me imagino que los rangers de texas y estaremos hablando de jonathan papel con un ex jugador de los medias rojas de boston que arremete contra alex verdugo por este haber hablado mal de alex cora así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría que si usted tiene algún negocio y quiere promocionarse para así a poder atraer clientes puede comunicarse con nosotros a través de él rayita bajo omega 25 15 arroba hotmail.com usted se comunica con nosotros pero sólo para promociones dicho esto empezamos con las informaciones de nuestro vídeo y empezamos con alex verdugo y jonathan papel o lo que son fanáticos de los medias rojas de boston van a saber quién es jonathan papel o un jugador que fue cerrado para nosotros medias rojas de boston en esos tiempos de gloria de nuestro equipo vamos a entrar en materia rápidamente para que tú entiendas de qué estamos hablando los medias rojas de boston han tenido poca actividad en este invierno rumbo a la temporada 2024 de la mlb y tras su salida del equipo alex verdugo crítico al manager alex cora en una entrevista y un campeón en la serie mundial del 2007 con boston se lanzó con todo contra el mexicano mediante sus redes sociales jonathan papel o un cerrador del equipo estrella o sea en aquella temporada del título de serie mundial envió un mensaje a la hora al dinero de los yanquis de nueva york y esto fue lo que dijo jonathan papel o hay algunas palabritas que no lo voy a decir porque son malas palabras dice jonathan papel o lo siguiente verdugo quiero decir vértigo es una p cuando yo digo que ustedes se van se van a imaginar al mejor amigo del hombre en el sentido animal ya ustedes saben de qué estoy hablando pero hembra cora tiene el respaldo de sus jugadores y compañeros de equipo más que nadie en el juego te borraste solo por ser impuntual perezoso e improductivo si jugara para cora estaría perforando a esta p solo digo por las palabras señores de jonathan papel o sea él dice que en el juego alex cora tiene el respaldo de todos sus jugadores y compañeros más que nadie en ese en el juego y que si jonathan papel estuviera jugando le estuviera diciendo de todo a alex verdugo dice que él mismo se borró del mapa porque porque era impuntual recuérdense que llegaba tarde a los juegos perezoso una persona que no le gustaba hacer la cosa no corría cuando daba un fly e improductivo y no estaba haciendo nada le dijo a jonathan papel con a alex verdugo señores rafagueando luego de que él escuchó que dijera eso todo lo que él dijo de al de alex cobra el jardinero azteca le tiró algunas indirectas al piloto boricua mientras mostraba su emoción por ser dirigido por aaron boom y destacó que hace sentir respaldados a sus peloteros y escucha esto lo que dice alex verdugo en una entrevista solo quiero ir a la organización solo quiero trabajar duro y quiero demostrar tal vez que muchas cosas de él o que él dijo ella dijo están mal solo quiero mostrarles a que todos somos personas hombres todos son somos seres humanos y cometemos si cometemos errores pero como aprendemos de ello y nos recuperamos de ello y cuanto más fuerte nos volvemos de esto estoy emocionado por ser por por este nuevo comienzo señaló alex verdugo en la entrevista o sea que con este mensaje él está tratando de justificarse de que la persona puede recuperarse de cualquier error eso es cierto toda persona tiene derecho a equivocarse y aprender de sus errores pero no queriendo de tirar fango a tu antiguo coach porque tú lo puedes hacer en los yanquis mira yo en el pasado cometí errores y aquí voy a tratar de no hacer lo mismo pero no diciendo como que a la escora no te apoyó y que él no te puede apoyar en una vaga mondería que es tuya que llegaba tarde que no estabas bateando ya eso de no batear ya eso es del juego pero no llegaba tarde y no querías correr y llegaba tarde y no querías correr eso no te lo puede apoyar a la escora pero ahí está señores jonathan papelón le manda a fuego a álex verdugo así que protegiendo o defendiendo a álex cobra y que ahí está comenzamos con esto picante 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 vamos a pasar con la siguiente información que tenemos por aquí y es que vamos a hablar de diego castillo que firma un contrato con el equipo de los rangers de texas que vamos a ver de qué tratan cuántos años si hay monto dice por aquí el mercado invernal continúa con algunos movimientos que no han robado muchos reflectores pero que podrían ser cruciales para la temporada 2024 de la mlb y un relevista dominicano llegó a un acuerdo con los campeones de la serie mundial pasada de acuerdo a la página oficial de las grandes ligas los rangers de texas y diego castillo firmaron un contrato de liga menores que seguramente incluirá una invitación a los entrenamientos de primavera de el equipo la próxima campaña el derecho que cumplirá 30 años de edad en enero debutó en las grandes ligas con los reyes de tamba ve en el año 2018 y encontró el éxito con un relevista central sólido para para el equipo con una efectividad de 3.30 un fin de 3.53 en 125 entradas y un tercio en 108 partidos incluyendo 17 aperturas o sea 17 como lanzador abridor desafortunadamente las cosas se salieron de control para el dominicano en la temporada 2023 ya que registró una efectividad de 6.23 en 8 entradas y 2 tercios de trabajo para los marineros de seares a principios de año por lo que fue retirado del roster en mayo a pesar del 2023 para el olvido la llegada de viejo castillo podría ser un impulso significativo al bullpen de los reyes de texas y logran recuperar su mejor versión como preparador de calidad o incluso como un relevista central sólido explicaron los gerentes así que ahí está señores este dominicano llega al equipo campeón para un contrato de liga menores con los reyes de texas así que ahí está señores pasando con la siguiente información de nuestro vídeo vamos a hablar de los doyos de los ángeles ustedes saben los doyos de los ángeles haciendo cambio uno de los equipos más activos en esta fecha límite o sea fecha límite no en esta agencia libro temporada baja como muchos la conocen dan la noticia de que han votado a cinco oa seis jugadores de su franquicia o de su equipo completo vamos a ver vamos a escuchar de qué se trata dice por aquí los doyos de los ángeles se han mostrado como uno de los equipos más activos en cuanto a movimiento este invierno además obtener a diversos jugadores también han dejado ir a varios de ellos se dio a conocer que los doyos ha sacado la guillotina para hacer múltiples recortes en su organización estas bajas no son en el roster de la mayor libres sino en su sistema de liga menores o sea que estos jugadores es en el sistema de liga menores o sea en la liga menores se deshicieron como de cinco jugadores vamos a escuchar esto esto por aquí que la cuenta de twitter milb o sea liga de liga menores de béisbol informó sobre los más recientes movimientos de los doyos de los ángeles que ellos han hecho en esta organización de acuerdo con los datos con compartidos los doyos contaron a cinco o sea contaron no cortaron a cinco jugadores de su sistema de liga menores de cara a la temporada dos mil veinticuatro dice por aquí los peloteros sacrificados de la liga menores de la organización de la mayor libres son los pitchers derecho anderson stevez eric nava franzer adon y trevor betancourt así como el jardinero josh stowe de estos mencionados jugadores ninguno vio acción en grandes ligas este año y su nivel en liga menores no bastó para seguir formando parte de los doyos de los ángeles los doyos de los ángeles estarían así dejando en claro que buscan armar destacados equipos no solamente en la mayor libres sino también en sus sucursales de las menores además estarían trabajando para realizar ajustes que lo lleven a ser campeones en diversos niveles y para aminorar la carga de sus nóminas o sea el equipo de los doyos quiere hacer un equipo fuerte en todo en todos los sistemas dígase nivel grandes ligas nivel de triple a señores así que ahí está estos cinco jugadores ahora quedan agente libre cualquier equipo de la grande o sea cualquier equipo de sus ligas menores pueden firmar a estos jugadores y que ahí está señores y pasando a la siguiente información como siempre digo la información que está en nuestro título y en nuestra miniatura vamos a hablar de fran mil reyes el que el amor de este 2023 fue dejado libre por muchos equipos especialmente cleveland después lo coge los cops después se quedó sin trabajo y eso pues el jugador decidió ir a la república dominicana el segundo mejor béisbol del mundo dígalo quien lo diga le ha ido bien jugando en el béisbol de la república dominicana la lido una temporada de ensueño pues a raíz de esta temporada de ensueño hay varios equipos de la grandes liga y de japón interesados en este jugador y yo me imagino que él va a querer ir a la grandes liga en vez de ir de ir a japón so vamos a escuchar cuáles son esos equipos que están detrás de este jugador que está teniendo una temporada de ensueño en el béisbol de la república dominicana con los leones del escogido así que vamos a escuchar estos señores luego de una gran temporada invernal con los leones del escogido en la pelota dominicana lidon el jardinero y el jugador designado fran mil reyes ha llamado a la atención de varios equipos de la mlb y de japón de acuerdo con fuente del periodista héctor gómez los guardianes de cleveland nuevamente los orioles de bóltimoire el hizo de minnesota y los marlin de miami estarían interesados en ofrecerle un contrato a fran mil reyes quien este invierno ha tenido una notable o un notable repunte de carrera gracias a sus buenas actuaciones en la caja de bateo en 42 partidos en temporada regular con el equipo del escogido la mole como le dicen a este jugador registró un promedio de bateo de 296 353 de promedio de envasarse 546 de slogging además de 9 cuadrangulares y 34 carreras remolcadas y si usted compara estos números con un número de grandes ligas usted va a decir pero no pero eso lo hace cualquier pelotero de verdad pero en el béisbol de la república dominicana es más difícil que nunca usted hacer esos números son 50 partidos en donde todos los equipos de de república dominicana todos los jugadores mayormente que juegan ahí son jugadores grandes ligas y como es un torneo corto es más difícil usted poner números grandiosos y esos números es como si fueran 30 cuadrangulares y 100 carreras remolcadas en grandes ligas por eso se está hablando de este jugador el gran año de framil reyes en la pelota invernal podría ser el conducto que lo catapulte de nuevo firmar un contrato en mlb o en japón ya que según la fuente citada por lo menos tres equipos de la liga de japón también lo tienen en la mira para llevarlo al béisbol de asia o sea que ahora hay que ver por dónde él decidirá irse porque cuando viene a ver los equipos de japón le ofrecen más dinero a framil reyes y él decide irse para allá pero no creo porque todo el mundo quiere jugar en la grandes liga yo sé que si dice por aquí que cabe señalar que en seis temporadas que el dominicano jugó en las mayores vistió los uniformes de los padres de san diego los guardianes de cleveland los cachorros de chicago y los reales de kansas siria así que ahí están señores tres equipos libre la vóntima minnesota y malin cuatro equipos de la grandes liga y tres equipos de japón o sea siete equipos están interesados en framil reyes así que tú como espectador estás ahí escuchando este vídeo donde crees tú que firmaría framil reyes en esta temporada 2023 yo creo que él podría firmar con los orioles deportes yo me gustaría saber tu opinión déjamelo por ahí debajo así que como siempre los invito a que se suscriban al canal activan la campanita notificaciones dele un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal así que dicho esto bendiciones y nos vemos hasta la próxima